Con todos ustedes, los protagonistas de Tesis, Ana Torrens y Eduardo Noriega. Buenas noches. Buenas noches. Las candidatas... ¿Tú trabajabas en Tesis? Sí, bastante. ¿Y tú? Sí. ¿No te acuerdas? ¿Y a ti te dieron un goya? No. Ah. ¿Y a ti? Tampoco. Es que Tesis se llevó todo menos los nuestros. Bueno, pues vamos a presentar a las nominadas a la mejor actriz de reparto. Elvira Mínguez por Tapas. Pesad. Estos días me han sido maravillosos. Lo tuyo se lo hemos follado dos veces. Pues si se lo hemos follado, te he ensobrado cariño. Pilar López de Ayala por Obava. Verónca Sánchez por Camarón. ¿Quieres tener yo? Claro. ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto quieras tener tú? Uno, dos, tres, cuatro, cinco días. ¡Qué barbaridad! Marta Etura por Para Que No Me Olvides. Siempre estas horas cuando empiezan a hacer las luces de las casas, las miro y me gustaría estar dentro. ¿De todas? No, hombre. Con no me bastaría. Elvira Mínguez por Tapas. ¡Gracias! Bueno, pues... Muchas gracias, de verdad. No sé, es... ¡Qué impresión! Me imagino que es un momento, sobre todo, para agradecer, ¿no? Durante todo este tiempo ha habido mucha gente que me ha apoyado, que ha estado conmigo animándome, que son los míos, los que están cerca siempre, en Valladolid, que estarán viendo, seguro, por allí, a alguien. A ellos me encantaría agradecérselo, desde luego, lo saben, indudablemente, también a toda la gente, por supuesto, que ha pensado que yo merezco a esto, al equipo al completo, indudablemente, muy especialmente a los Jotas, a Juan Cruz y a José Corbacho, porque no solamente pensaron en mí para este personaje, sino, además, porque pensaron que... ¡Qué, señor! ¡Eres la mejor y te lo mereces! ¡Punto! Bueno, esto ha sido siempre así durante el relacio, lo podéis imaginar, ¿no? Nada, solamente eso, que pensaron en que las mujeres, además, cuando tienen 40 años, no solamente son madres, no solamente son esposas sufrientes, sino que hay miles de historias por contar, Raquel es una de esas historias, hay muchas historias por contar, hay miles de actrices de esta edad para poder hacer, hay muchos directores para hacerlo y hay un público que quiere verlo. Quiero dedicar este premio, sobre todo, a ese público que continúa viéndonos, que incluso, a pesar de que hay veces que hacemos películas que no son muy buenas, los actores no estamos todo lo bien que tengamos que estar, sigue viéndonos, sobre todo para ese público, para cada una de esas personas. Gracias.